A partir de este momento, comienza, comienza, bravo, en el 7. Bienvenidos una vez más, nos reencontramos porque somos la radio de tus éxitos en la tele de Mendoza. ¿Querés vivir una hora a pura energía positiva? Quédate prendido a la pantalla del 7. Y para arrancar tenemos un éxito, pero versión remix. Llega Álvaro Soler, acompañado por Florida y también por Tini. Esto que va a sonar ahora se llama La Cintura. Como sabés, llega Soy Luna a la provincia de Mendoza, entonces nosotros te presentamos su nuevo tema. Se llama Mano a mano. Los auténticos decadentes y Mon Laferte te presentan esto que se llama amor. Y también vas a ver un mega hit que suena en la 94.9. Se llama I Like It, Cardi B, Bad Bunny y J Balvin. No te lo podés perder. ¿Estás listo para arrancar? No te despegues de este programa que tiene mucha energía positiva acá en Brava. Una propuesta simple, pero con mucha energía positiva. No sonó el amor y ahora soy mejor. Esta es la bandera que por siempre seguiré. Solo hay un color en mi corazón. ¿Qué le pasa? No sé, ¿por qué quieren que te traigan las doce? Sillidez que goce, ¿por qué coño te tienen en un closet? Blam, blam, guatabam, bam, pum, 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 wiki, wiki, rata, ta, ta, ta. Blam, blam, guatabam, bam. Verdadera compañía positiva. ¡Brava! Te presentamos La Cintura. Este tema de Álvaro Soler, pero Tini y Florida colaboran con el catalán en el remix de su tema éxito. Arena, mar, una hamaca, calles coloridas, Miami y Cuba. Es todo lo que vas a ver en este video. Destaca cuando anda, va causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate, oh. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar. Mi cintura, cintura. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando. Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar. Mi cintura, cintura. Ven, ven, baila conmigo. Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo. Ven, ven, baila conmigo y baila conmigo. Come and, come and, come and, dance with me. Let me come an and check the lead, kick my dance with me, ven y baila conmigo. Voy a aprender a controlar, pillaste, pillaste, lluvia en cada piso Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así hasta el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No me lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así hasta el amanecer Mi cintura, cintura, mi cintura, cintura Mi cintura, cintura, cintura One, two, one, two, one, two, yeah The maracos on left and on the right and the tips One, two, three and jump Brava y Puerto Pirata te regalan un cumple para 30 personas Lo único que tenés que hacer es ingresar en nuestras redes Darle like y también a las de Puerto Pirata Luego compartís esta imagen y dejas tus datos Puerto Pirata es el parque más divertido de Mendoza Este 8 de agosto llega a la provincia de Mendoza Soy Luna y nosotros ya estamos haciendo la previa Karol Sevilla o Luna Valente te presentan mano a mano Quiero sentir vivir sin competencia no está en mí siempre ganar Saber que aquí y allá no habrá respuesta más me duele confesar Quiero sentir vivir sin competencia es que solo sé ganar Tengo un escudo aquí en el corazón Hoy verás bien lo que soy, soy lo que soy Mal, 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 mal y oro ской, mal, 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 mal ¿Quién es el villano? Soy la que te enseñe más Mal, 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 no sé cómo acomodarme Mi vida ya es un desastre Mal, 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 ¿Quién es el villano? Verás lo que hoy sólo puedo hacer Mal, 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 buena o mala, siempre señalada Mano a mano estamos hoy Ser quien soy, quiero una tregua Mi cabeza no da más Quiero sentir, vivir sin competencia Estar en mí, siempre ganar Saber que aquí y allá no habrá respuesta Más mejor el confesar Quiero sentir, vivir sin competencia Es que solo se gana Tengo un escudo aquí en el corazón Hoy verás bien lo que soy, soy lo que soy Mano a mano ¿Quién es el villano? Soy la que te enseña más Mano a mano No sé cómo acomodarme Mi vida ya es un desastre Mano a mano ¿Quién es el villano? Verás lo que yo puedo hacer Mano a mano Buena o mala, siempre señalada Mano a mano estamos hoy Bueno queridísimos, para la próxima canción Tengo el placer de presentar... Los auténticos Decadentes y Mon Laferte presentaron Amor El videoclip debutó siendo Tendencia y superando el millón y medio de visualizaciones en 10 días Es el primer sencillo de su nueva producción discográfica repleta de invitados Cansado de buscar y herido en mil fracasos Había decidido caminar en soledad sin pena ni pasión y en eso apareciste y todo cambió Me fui acercando a vos con suma precaución pidiendo cada paso retorcido en mi interior Librándome de miedo Librándome de miedo si te deudas del ayer Para intentar de nuevo Volver a querer Me entregué Me entregué Me entregué y no me arrepiento Nunca estuve así de contento Y hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo Amor Cierro los ojos y salto al vacío Amor Amor Cierro los ojos y salto al vacío Cierro los ojos y salto al vacío Cierro los ojos y salto al vacío Al vacío Cierro los ojos y salto al vacío Cierro los ojos y salto al vacío H regularly Dique Temper catchy Buscaba sin saber lo que encontré en tus brazos Me había resignado a una vida en soledad Pena ni pasión y en eso apareciste y todo cambió Me fui acercando a vos con suma precaución Midiendo cada paso retorcido en mi interior Vibrándome de miedos y de deudas en ayer Para intentar de nuevo volver a querer Me entregué y no me arrepiento, mi vida cambió desde este momento Y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo Amor, cierro los ojos y salto al vacío Amor Como llegarme a tu cálido abismo Amor Amor Sútil, narcótico, suave y fragante Amor Huele a ser polvo el diamante Amor 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 Huele a ser polvo el diamante Amor 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 El video cuenta una historia donde juega el amor a primera vista, la morocha deseada, la conquista y la ilusión. Mi mosquera para siempre, estoy hecho para vos, morocha. Estoy hecho para vos, morocha. Dulce como la miel de canela, tu piel sos como la negra murguera Soy tu cielo, mi sol, un derroche de amor, Don Quijote y vos dulcinea Como sube la marea cuando está la luna llena, me sube la temperatura si yo te veo bailar bombón Estoy hecho para vos, morocha, estoy hecho para vos, morocha Estoy hecho para vos, morocha, estoy hecho para vos, morocha Y que digan lo que quieran, soy mi eterna compañera, dueña de mi corazón Estoy hecho para vos, morocha, estoy hecho para vos Morocha, estoy hecho para vos, morocha, estoy hecho para vos, morocha Soy todo para vos, morocha, estoy hecho para vos, para vos, morocha Estoy hecho para vos, morocha Cardi B se convirtió en la primera rapera en conseguir 2 número 1 con su alumn Boda Yellow Nosotras vamos a disfrutar este video que comparte con Bad Bunny y J Balvin Esto es I Like It No, I Like Dollars, I Like Diamonds, I Like Stunnin', I Like Shinnin' I Like Million Dollar Deals, Where's My Pen? Bitch I'm Stunnin', I Like Those Balenciagas The Ones That Look Like Socks The Ones That Look Like Mario Bitch Make You Nerf Chambéan, chambéan pero no jalan Tú compras todas las Jolambo A mí me las regalan I spend in the club What you have in the bank This is the new religion bank In Latino Gang, 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 Yeah Trato de hacer dieta Pero es que en el closet tengo mucha grasa Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa Yeah Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza El diablo me llama pero Jesucristo me abraza Guerrero como Eddie que viva la raza Yeah Me gustan boricua, me gustan cubana Me gusta el acento de la colombiana U.S. Tómame el culo la dominicana Lo rico que me chinga es la venezolana Andamos activos perico pin pin Billetes de 100 en el maletín Que retumba el bajo Bobby Valentín Yeah Aquí prohibido amar, dile Charitín Que pa' el pico le tengo claritín Yo llego a la disco y se forma el motín Diamond District in the chat Certify, you know I'm gang, 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 gang Drop the top and blow the brand Oh, he so handsome, what's his name? Uh, I need the dollars Beat it up like pinata Turn the chops, close the curtains Bad bitch make him nervous Tengo el azúcar Como Celia Cruz tengo el azúcar Azúcar Tu que va me vio y se fue de pecho Como Ginny Luca Te vamos a tumbar la peluca Y arranca pal carajo cabrón Que a ti no te va a pasar la boca Mi tele y valenciaga Me reciben en la entrada Pa, 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 paparazzi Like I'm ready, gaga Y no te me hagas Eh, que en cover de b-board Tú has visto mi cara Eh, no salgo de tu mente Donde quiera que viaja Escuchado mi gente Ya no soy high Soy como el testa rosa Soy el que se la vive Y también el que la goza Goza, goza Es la cosa Mami, es la cosa Goza, goza El que mira sufre Y el que toca Goza, goza I said I like it like that 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 I'm the district in the chain He said, why you know I'm gas Try to stop and blow the brand Oh, he so handsome, what's his name? Did you forget that? Hoy en Brava en el 7, Versus Ahora sí amigos, nos reencontramos en un Versus Por este lado tenemos Take On Me del grupo noruego Ajá, y es una canción que todavía no la pueden destronar De los 100 mejores éxitos mundiales Y por este lado tenemos Feel This Moment Un tema de Pitbull con Cristina Aguilera Y a este tema además te cuento que tiene un sample de Take On Me Así que vamos a mezclarlos a ver qué sucede Vos los podés votar arroba bravaoficial Así estamos en Instagram También nos podés buscar en Facebook Somos brava94.9 Dale, ingresá a nuestras redes sociales y votá cuál te gustó más Take On Me o Feel This Moment Versus ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Brava y Puerto Pirata te regalan un cumple para 30 personas. Lo único que tenés que hacer es ingresar en nuestras redes, darle like y también a las de Puerto Pirata. Luego compartís esta imagen y dejas tus datos. Puerto Pirata es el parque más divertido de Mendoza. Y en este Made in Argentina vamos a presentarte una de las grandes figuras del pop que está rompiéndola con su música. Ella es Lali Esposito y presenta su nuevo tema, Besarte Mucho. Pegadito a eso nos vamos a quedar con Jimena Barón junto a Carlos Ares y esta nueva canción que se llama Me Falta el Sol. A veces me echan de mi propia casa Una hora antes que me lo merezca El tiempo es curioso como aquel jurado El sello de baile Que todos pretenden ganar O participar Donde se muestra gente al borde La pregunta es La vida es un vaso de gaseosa guada Como una secuencia de bromas pesadas Disfruta este trago porque al terminar Habrá que pagar Habrá que pagar Y quizá pagar lo demás Habrá que insistir Como lo hicimos tantas veces La pregunta es ¿Quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a luchar? Por todos ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién va a reclamar para qué? ¿Quién va a reclamar para sí? ¿Quién se va a ensuciar si al final nunca le va a pertenecer? La preguntaré, ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defender? ¿Quién va a defender de mí? La preguntaré A veces conspiran en mi propia cara Con una cascada de putaradas No se puede solo desatar el nudo Con un estribillo pop Que lo repetís Hasta que lo pueden cantar Un conjunto de orangutanes La preguntaré ¿Quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La preguntaré ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién está dispuesto a pelear? Por lo que no vale nada ¿Quién está dispuesto a la paz? ¿Quién está dispuesto a la paz? Gracias Quiero que pensemos la pregunta ¿Quién está dispuesto a la paz? La pregunta es ¿Quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es ¿Quién va a defenderte de mí? La pregunta es ¿Quién va a defender de mí? La pregunta es ¿Quién va a defender de mí? Vamos No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito ante un juez Un poquito tuyo, un poquito tuyo, aunque pienses que yo estoy rayado Solo estoy enamorado y no lo ves Y no me ves Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa Y no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso Prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito ante un juez Un poquito tuyo, un poquito tuyo Un poquito tuyo, no le des más vueltas a la vida No, no queda otra salida Y no lo ves Y no me ves Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa Y no me ves No he escrito la historia De amor más bonito Poquito a poquito me lo voy comiendo todo bonito Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada Rompí todas mis medias por seguir tus pasos Cargarte las maletas mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y mondo en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo Yo un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita Tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo Tú un poquito mía, un poquito Lo mismo Todo mí me estás mirando Me estabas mirando a la mía ¿En serio? Ahí Sigue Ok Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine La gente está loca Nadie considera la posibilidad de ser libre KIS Films Underground El Deseo Andar por uno se te canta Buenos Aires 1971 Se te canta 20th Century Fox Todos tenemos un destino De los productores de Relatos Salvajes y El Marginal No creo en esto tuyo y esto es mío Hola Carlitos, bienvenido Este es mi viejo Disparaste un arma a mí una vez Le tiró por la nariz Y el director de Historia de un Clan Si lo entrenamos bien podemos llegar a ser una fortuna Nos estamos jugando la vida Carlitos Por eso Hay que ir por todo En agosto El mundo de los ladrones y de los artistas Carlitos El niño Parece margen el mundo Pensar que en algún momento fui bebé Ahora sos un hijo de puta El hijo Yo no sé qué hacer para sacarlo a Carlitos de la calle No hay que pensar El criminal Perdóname ma Bueno No es la muerte de nadie Inspirada en hechos reales Ladrón tiene que morir de un tiro Corresponde a su destino Lorenzo Ferro Chino Darín Mercedes Morán Daniel Fanego Luis Ñeco Peter Lanzani Y Cecilia Roth Una película de Luis Ortega Vamos Carlos El Ángel 9 de Agosto Solo en Cines Brava Urbana Y en este Brava Urbana Espacio donde apoyamos a nuestros artistas locales Vamos a presentarte a esta banda de rock Que nos acompañó durante nuestra revolución rock Allí por el 25 de mayo Ellos son televisores Y te presentan su canción Superman Hola amigos de Brava Somos la banda Mendocina Televisores Y queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube Como Televisores Rock nos pueden encontrar Y a continuación queremos presentarles nuestro primer videoclip Superman Ahí va Vas por la mitad Tu cabeza gira al azar Dura tu ansiedad Vas a mil y no podés parar En el arte está En las cosas lindas que Dios da No es ser una flor Es abrir el juego y a jugar A ser alguien En la escuela todo está La vida pasa y todo pasa Y es un paso a otro lugar No es viajar con equipaje Y el corazón es el que sabe Conquistar al mundo Y vos crees en su ferma Por la gran ciudad Y en superhéroes sin disfraz que nunca cambiaron Por una monedad Por una moneda dignidad Y hoy son parte De una cruda realidad De una cruda realidad La vida pasa y todo pasa Y es un paso a otro lugar No es viajar con equipaje Y el corazón es el que sabe Conquistar al mundo Y vos crees en su ferma No es viajar con equipaje Y el corazón es el que sabe Y el corazón es el que sabe Esto es hora de mover Ahora sí, llegó la hora de mover y con ello llega Jonas Blue, Jack Jack y esto se llama Rise Hora de mover 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 Hora de mover